El amor, diga así de esta manera, no tengo la culpa. El amor, diga así de esta manera, no tengo la culpa. El amor, diga así de esta manera, no tengo la culpa. El amor, diga así de esta manera, no tengo la culpa. El amor, diga así de esta manera, no tengo la culpa. El amor, diga así de esta manera, no tengo la culpa. El amor, diga así de esta manera.